Hay un refrán que reza con amigos así quien necesita enemigos. Señores, yo me quedé de una sola pieza cuando vi una encuesta que hizo RCC Media de Antonio en torno al gobierno. Oigan qué ocurrencia la de RCC Media. Si usted tuviese la oportunidad de decidir si el gobierno sigue o se va, entiéndase que el presidente tenga que irse del palacio ahora mismo y la gente al momento que vi la encuesta estaba un 60 y pico a favor y un 36 y pico por ciento en contra. Es decir, un 36 votaba porque el gobierno tenía que irse ahora mismo. Yo voy a repetir la encuesta por si usted no lo ha entendido. La curiosa encuesta. RCC Media de Antonio Espaillat hizo una encuesta a producción en la cual le consultaba a la gente si si deseaba que el gobierno siguiera o si el presidente tenía que irse ya del poder. La formularon en esa línea. Yo no sé acá en producción, pero a mí yo me dije yo vi eso y me dije no, pero tiene que haber un problema ahora mismo entre Antonio Espaillat y el presidente o tiene que haber un problema entre el presidente y el grupo Vicini. Tengo entendido que el grupo Vicini tiene acciones en RCC Media y yo voy a decir las cosas como son. Vamos a hablar sin pelos en la lengua. Antonio Espaillat es un hombre exitoso del mundo de la radio, del entretenimiento, es propietario de una discoteca, tiene varios negocios en el sector gastronómico en expansión. De hecho, abrió recientemente en Estados Unidos en un lugar importante, me parece que en New York. En fin, creo que fue Jalao que abrieron allá en Estados Unidos. Bueno, y hay que decir, hay que darle el mérito de que hay una franja histórica en la radio que si no hubiese sido por Antonio Espaillat, no sabemos qué hubiese sido de nosotros. Y digo de nosotros, porque yo vengo de la radio. Yo soy, bueno, fui productor de radio, trabajé para Antonio Espaillat, aunque él nunca se enteró de eso. No me acuerdo ya en qué programa fue. Igual he trabajado para Manuel Corripio, para Juan López, con quienes me refiero a Manuel Corripio. Juan López tengo, digamos, una amistad. Con don Manuel hablo de libros, que es lo que le fascina a Manuel Corripio, los libros. Y con don Juan, hablo de algunos chismecitos ahí, porque vaya, del ambiente local. Amén. Entonces, Antonio Espaillat, en la época que Baninter absorbió o compró decenas de emisoras, y luego cuando Baninter quebró, esa historia es muy larga, pero lo cierto es que Antonio Espaillat volvió a dirigir esas emisoras luego de que este señor, Rubén Camilo, amigo también, el gran amigo Rubén Camilo, y que me disculpe el lapso momentáneo, pero Rubén Camilo tuvo el gesto de cederle la dirección de las emisoras a Antonio Espaillat, en un punto que él entendió que eso era lo mejor. E hizo bien, porque en un momento de crisis económica, Antonio Espaillat logró hacer que la radio sea rentable. Y con esa gerencia eficaz, logró salvar la radio. Ese mérito no se le puede quitar. Él no es históricamente el más exitoso. El más exitoso históricamente lo es Juan López. Como empresario radiofónico, nadie ha facturado en este país más que Juan López. Llevó disco 106 a la número uno. Fuego 90 a la número uno. Escape en su momento a la número uno. Y tiene mix que está entre las principales emisoras urbanas del país. Y escape. Bueno, me dice aquí producción que escape sigue siendo en su renglón la número uno. Antonio Espaillat no ha logrado eso ni de lejos. O sea, en ese sentido, él no está al nivel de Juan López, pero tampoco está al nivel de bienvenido en lo siguiente. Ningún empresario en este país tiene un talento más agudo para detectar a su vez el talento de otros que bienvenido Rodríguez. No sé si aquí producción está de acuerdo conmigo en eso. O sea, un Antonio Espaillat no hubiese detectado el talento que es brillante de Julio Martínez Pozo. Un Antonio Espaillat no hubiese detectado el talento que es brillante de un José Laluz. Un Antonio Espaillat no hubiese detectado el talento de José Luis Mendoza, que es brillante. Bienvenido Rodríguez, sí. Pero bienvenido tiene un problema en la, serio, en la administración de empresa. En ese punto, Antonio Espaillat le lleva la milla. Y cuando se necesitó gerencia para hacer que la radio fuera rentable, ahí vino Antonio Espaillat a salvarla. Pero ese mismo Antonio Espaillat, que cayó de una discoteca, gracias a un empresario venezolano, que confió en él, por allá por los 90, y le cedió acciones del grupo de emisoras que luego compró Baninter. Que por eso Ramoncito Báez Figueroa y Iguaroa le decían el impostor. Porque cuando ellos compraron, parte de la compra los obligaba a tener que despachar con Antonio. Porque Antonio Espaillat tenía una participación minoritaria en acciones que le había dado un empresario de nombre, si no me falla la memoria, Fernando Astuni. Algo así. Que era, no sé si aún lo es, el auténtico dueño de Sol 106.5, la emisora que durante mucho tiempo se ha creído que es de Antonio Espaillat. Yo no sé si él la compró finalmente, pero lo cierto es que él era el representante en República Dominicana de los intereses de este empresario venezolano que se va del país y le deja todo a Antonio cuando se da la crisis del 2003 con Baninter. Entonces, luego de hacer este periplo, para que se entienda que esto no es personal y que si hay algo que, modestia aparte, yo sé hacer es darle a cada quien lo que se merece. Juan López, el más exitoso, no hay duda. Bienvenido, bueno. Nadie detecta mejor el talento en este país que bienvenido. Antonio Espaillat, un gran gerente y supo hacer que la radio fuera rentable. Porque bienvenido, incluso teniendo el gobierno de la mañana allá arriba siendo número uno, y esto no lo sabe nadie, lo voy a revelar ahora. Aún a pesar de tener el programa número uno, tenía problemas de facturación. Ríanse ustedes. Cuando el gobierno comenzó a hacer así, pam, para allá arriba, no crean ustedes que eso se tradujo en dinero. No, tenía problemas de facturación. Y Teovera, con un rating aquí en el piso, generaba mucho más dinero que la Z. Pero esa es una historia que yo contaré inextenso en otro capítulo. Yo digo que Antonio Espaillat, que se metió a esto también, a la comunicación de poder, tiene que tener un problema con Luis Abinader. Si yo fuera ahora mismo Luis Abinader, mandaría llamar a Antonio. Pasa por aquí, por el palacio. Acá, hijo mío. Y esta maldita vaina, dime, háblame de esto. Tú te estás volviendo loco, ¿eh? Explícame esto. Si yo fuera el presidente. Esa no es forma de relajar. Está bien que estamos en democracia, pero tú dejar en el aire la idea de que si el gobierno para usted está de acuerdo con que el gobierno pare hoy. hermano mío, mire, relaje con lo que sea, menos con eso. Ahí se demuestra que Antonio Espaillat no tiene tacto social. Pero aquel momento loco, digo yo, o sea, en el momento que RCC Media le dio para afuera de esa encuesta, es una prueba, un reflejo de que perdieron el tiro en ese momento. Hermano mío, pero tú te has vuelto loco, es. O sea, hay ideas. Se nota que tú no has leído, Antonio Espaillat. Se nota. Un maldito libro tú no has leído. Hay ideas. No, pero que sentido común. Tranquilízate. 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 O sea, sugerir la idea de que un gobierno pare. Viejo, mira, ni siquiera en Estados Unidos. Y pregúntale a tu hijo Ricardo, que es muy culto. Él si lee, tú no. El hijo de Antonio Espaillat, Ricardo, es un tipo extremadamente culto. Tú le preguntas por Roger Penrose, te va a hablar de Roger Penrose. Tú le preguntas por Paul Davis, te va a hablar de Paul Davis. Tú le preguntas por John Minard Keynes, te va a hablar de Keynes. Tú le preguntas al hijo de Antonio por Ronald Coase, por Hotterling, por Halmert Schacht, por ejemplo. Si es que se pronuncia así, el gran economista alemán, olvidado Adrede. Tú le preguntas por Mises, por Hayek. Tú le preguntas por la teoría monetaria moderna. Te va a saber. Tú le preguntas por anarcocapitalismo y te va a hablar de eso. Pero es evidente que Antonio no maneja la comunicación de poder a ese nivel. Tú sabes lo que es proponer una idea de que un gobierno que pare. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Eso es peligroso, viejo. De la única manera que yo puedo comprender que tú hiciste eso es porque hay un pinche entre tú, el grupo Pichini y el gobierno. Es la única explicación que yo le encuentro a ese desatino. De verdad. Si yo fuera Luis Abinader, yo presidente, te mando a llamar ahora mismo y no en buenos términos. Esa es la mayor estupidez mediática que tú has cometido, Antonio Español. Así de simple, así de pendejo. Yo no sé si esa encuesta la hicieron en el sol de la mañana. Yo no sé si la subieron en el canal de YouTube. Facebook y en Twitter. Está en Facebook y Twitter. Bueno, yo la vi en Twitter también. Señores, hay un pinche entre Antonio Español y el presidente. Yo no sé cuál es, pero una encuesta con una idea tan peligrosa en la cual se le pregunta a la gente si quiere que el gobierno pare ahora mismo. Solo puede darse en un contexto en el cual ese empresario de medios, Antonio Español, y el grupo que lo representa no está en buenos términos con el gobierno. Y lo digo por lo siguiente. Si fuera que él está en malas con el gobierno, pero el grupo empresarial de esos medios no, antes de la encuesta salir le dicen tumba eso, viejo. O sea, sus jefes le dicen tumba eso. O si la encuesta sale, sus jefes lo llaman y le dicen saca eso del aire. No voy a entender. Entonces, ahora bien, pudiera ser que la encuesta viene a raíz de que el grupo Vichini, que me parece que es el mayoritario accionista, tiene un problema con el gobierno. Entonces ahí a Antonio Español no le queda más remedio que darle para allá eso. Pero yo creo que es lo primero. Pienso que tanto Antonio como el grupo tienen algo ahí con el gobierno. Porque para colmo, la bendita encuesta esa de RCC Media sale en momentos en que el tema de la reelección se está colocando en la palestra pública. Como deben entender, ustedes vean que esto no es casual. Luis Abinader tiene un nuevo enemigo y se llama Antonio Español. Simple. Fin de la conversación. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado. En cuanto a hoteles o actividades de ocio también, si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito, los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos. Ahora mismo, encima de mi dedo, tú puedes entrar a la etiqueta que dice gracias antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor 10 personas y estaremos, vaya, muy agradecidos también de la atención que ya nos prestas porque es de lo más valioso. Viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tenga recursos para ello, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes. Pero es que es increíble, y esa dicotomía de resultados, porque él está cómodo. Los escenarios que han planteado frente a Abel Martínez y frente a Alonel Fernández, él se los lleva, se los lleva por la milla. ¿Pero en qué encuestas? La encuesta de Redelige, la encuesta de esa. Pero esa no es RCC Media. Es la RCC Media. Pero hay otra encuesta de ellos que está hablando de que si el gobierno, si usted tuviera la oportunidad de que el gobierno se vaya hoy. Pero es que parecieran dos encuestas diferentes. Entonces, si es la misma, es algo muy extraño. Yo nunca había visto eso. Que un presidente de tan buena imagen, o sea, que tenga tan buen, está tan bien perfilado a nivel de votación, y que al mismo tiempo, la gente quiere que se vaya hoy mismo. Esa otra encuesta que hicieron, dando esa opción, y me parece que es la primera vez que yo veo esa encuesta. ¿Tú te imaginas que le hayan hecho eso, que le hicieran eso a Danilo Medina, en el año 2019? ¿Tú te imaginas? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Danilo llamó a Pepín Corripio cuando se publicó la encuesta aquella. Él lo llamó de madrugada a Pepín Corripio. Y Pepín le dijo, tú le tienes que ir a trabajar por tu voto, en vez de estarme jodiendo a mí. Eso lo dijo Pepín a él. ¿Eso lo dijo Pepín? Sí, sí, sí. Yo creo que es muy extraño. Yo no sería tan radical como tú, pero yo creo que es algo muy, muy extraño. Yo no había visto eso en una misma encuesta de una misma empresa, porque es la misma empresa. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco. Con López Obrador. Algo hay ahí. Algo hay ahí. ¡Gracias!